Hola, bienvenidos al sorteo 6241, estamos en Cafeterito Noche y para hoy viernes 5 de agosto nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento a las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos, apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Los invito a estar atentos al resultado de Cafeterito Noche, el número ganador es el 9729, verifiquemos juntos el resultado, ganador el número 9729, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos, felicidades, hoy queremos saludar a los apostadores en Buenavista y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.